Hola, soy Javier Santos, CEO de Infautónomos, la web de asesoría y servicios para autónomos y pymes. Hace seis años lanzamos Infautónomos con el objetivo de ayudar a emprendedores autónomos y pymes a gestionar mejor sus negocios mediante información especializada y diversos recursos de apoyo. En este tiempo nos hemos convertido en la web de referencia con 255.000 usuarios registrados y un acuerdo de colaboración con El Economista, prestigioso diario online especializado en economía y finanzas. En 2014, a petición de nuestros usuarios, lanzamos nuestro servicio de asesoría y gestoría y lo hicimos utilizando una metodología online, aprovechando la tecnología disponible, lo que nos permite ofrecer unos precios ajustados y competitivos y un alto servicio de calidad al cliente. ¿Cómo funcionamos? Lo mejor que te lo cuente nuestro equipo. Lo primero que hacemos es asignarte un asesor personal, que estará siempre a tu disposición cuando lo necesites, por teléfono o por email, como tú prefieras, ofreciéndote la cercanía y confianza que te mereces. Luego analizamos tu negocio y vemos cuál es el plan que mejor se adapta a tus necesidades y conocimientos, dando una respuesta sencilla a todas tus obligaciones fiscales y contables, en caso de contratar trabajadores, también a las laborales. Gracias al uso de la tecnología en la nube, podemos dar un servicio con gran rapidez y calidad, así como precios competitivos y ajustados, 25 euros al mes para autónomos y 59 euros para primer. Pues el cliente de nuestra asesoría te regalamos el acceso a un montón de recursos complementarios para mejorar la gestión de tu negocio, el software profesional de facturación, numerosas plantillas, así como el acceso a las novedades y subvenciones. Además, ebooks y seminarios diseñados para reforzar tu formación. Podrás incluso escribir en nuestro blog o conseguir enlaces para tu SEO. Gracias a Infoautónomos cumplirás sin problema con tus obligaciones fiscales y legales y podrás centrarte en lo que más importa, la gestión de tu negocio. Y si tu negocio va bien, el nuestro también lo hará. Te esperamos.